Hola amigos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con Luis Ponsi, el popular Despacito. Exactamente. ¿Cómo te encuentras, mi querido Luis? Así da gusto. Bueno, y cuéntame una cosa, Luis. ¿Qué le viste a Daddy Yankee para hacer esta canción contigo? ¿El plátano? ¿El plátano? ¿El plátano? ¿El plátano? ¿Su...? ¿Ah? Sí. Ah, ahí, ahí, ahí. ¿Y qué tal te pareció el plátanito? Mmm, bien, bien, bueno. ¿Qué te puedo decir? Sí, nada, nada, mejor no me digas nada, mejor no me digas nada. O sea, que por el plátano de Daddy Yankee, tú decidiste trabajar con él. Por eso, por eso decidí trabajar con Daddy Yankee. Uy, si te hubiese presentado a Pepito dos cañones, o sea, acá en el Perú existía Pepito dos cañones que tenía dos, dos miembros. ¿Dos? Sí, sí, dos, dos tenía, dos, sí. Ya que estamos en este tema, ¿tú qué opinas de las personas que tienen dos miembros? Lo veo como una evolución. Bueno, Luis, este, mejor pasemos a otra cosa, a otro tema, ¿sabes por qué? Porque estamos entrando en un lado medio oscuro, sí, mejor. No, pues sí, no, pues sí. Por ahí me han contado que tú tienes una gran amistad con Laura Bosso, ¿es cierto? Es muy amiga, la conozco hace muchos años. Y además de su belleza y su talento... Aguanta, aguanta, Luis, aguanta. No, no es hueves, pues. Sí. Bueno, lo que sí sé es que una de las razones por la cual tú trabajaste con Laura Bosso fue porque ella era profesora de inicial de tu abuelito, ¿no? Fue una de las razones por qué quise trabajar con ella, porque la quiero mucho, la admiro mucho y hay mucha confianza. Entonces, trabajar con gente, trabajar con amigos siempre, siempre mejor. Bueno, bueno, te comento todo esto, mi querido Fonsi, porque Laura es una fama enamorada tuya. ¿Me mando un regalito para ti? Sí, me mando un regalito para ti, mira. Espérate, espérate. Ah, acá está. ¿Ves? ¿Lo puedo abrir? Sí, ¿sabes que ya llevo un rato mirándote? Sí, ya. Ya sé que me estabas. No vas a abrir, no vas a abrir. A ver, por medio Laura. ¿Qué es esto? Caramba, esto, esto, esto huele bien. Esto huele bien. ¿Qué es lo que viene? Esto, esto huele a por humor, weón. Mejor, terminemos la, terminemos la entrevista, porque... Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito.